El sonido de las hojas Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del sonido de las hojas. Hoy tenemos el enorme gusto de compartir una charla con Miguel Ángel Federic, autor reconocido de la literatura entrerriana, nacido en la ciudad de Villahuay, lugar donde reside y donde además de ser escritor es editor de una interesante colección de autores sobre la región de Villahuay. Con Miguel vamos a estar hablando un poco sobre su vida, también sobre su obra, y en este caso de esta reciente publicación de la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de Duner, que reúne toda su obra poética. Geografía de la fábula, que no solamente reúne su obra publicada, también parte de su obra inédita, y vamos a conversar un poco con Miguel sobre cómo fue esta experiencia de recopilar y trabajar en editar toda su obra. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por compartir un poco tu experiencia, tu vivencia y tu obra, reunida en este caso por la editorial de la Universidad, y bueno, tenemos bastante como para conversar y charlar en este episodio. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes y gracias a Eduner por el inmenso trabajo que se tomó con mi obra, que es algo que no me hubiese tomado ni siquiera yo mismo conmigo mismo. Bueno, Miguel, para comenzar un poco a compartir un poco lo que es geografía de la fábula, este concepto, esta idea que da nombre al libro surge de Gertshunov, ¿no es cierto?, de cómo él un poco se refería a la selva del Montiel y a la zona de Villahuay, donde vos residís, elegís como un lugar en el mundo para vivir. Sí, efectivamente, Gertshunov, que casi que lo compartimos con Concepción del Uruguay, pues la casa donde él vino a vivir en las colonias judías está del arroyo Las Moscas, unos 200, 300 metros hacia el norte, es decir, en departamento de Villahuay, 300 metros más hubiese sido de Concepción. Gertshunov, que vivió allí, en esa casa de las colonias, un poco en Villa Domínguez, que era como la capital de las colonias judías, bueno, la ciudad más próxima, la ciudad que él veía, digamos, en esas llanuras era Villahuay, siempre dijo haber nacido en Villahuay y en su autobiografía, Entre Ríos, mi país, cuando él se refiere a la selva de Montiel, dice que era un lugar, bueno, lleno de leyendas, lleno de encantos, lleno de aparecidos, cosa que era absolutamente cierta, porque al ser una zona selvática, con el Gualeguay en medio, etcétera, etcétera, bueno, era refugio no sólo de los últimos cherrúas, sino también de algunos guaraníes exilados de las misiones jesuíticas, así como también de ciertos forajidos y ciertos corajudos de las siempre permanentes guerras políticas intestinas. O sea, era un lugar lleno de, ya te digo, como de seres fantásticos y de leyendas, y Hirshunov dice que más que el interior de una provincia como Entre Ríos, pareciera una zona que pertenecería, digamos, a las leyendas del norte de Europa, y dice que Montiel es una geografía de la fábula, que me pareció una forma de designar el lugar donde vivo y de donde de alguna manera surge mi obra o trata de reflejar en ciertos momentos. Tu papá era de Paraná, tu mamá de Concepción del Uruguay, y vos allí en Villahuay tuviste tu infancia. Sí, mi padre Federiu Rutia pertenece a una antigua familia de Paraná, y mi madre era de acá, de Concepción del Uruguay, Esquiabo de Batista, mi bisabuelo Giovanni de Batista, fue un ser maravilloso, yo era su primer bisnieto, él me contaba sus historias en Italia, donde eran arquistas, y ponía bombas en los trenes, etcétera, etcétera. Bueno, luego vino a vivir acá, y es una de las maravillas y de las fábulas de mi infancia. En Concepción del Uruguay también está mi infancia. Y en esa infancia de Villahuay, ¿cómo te empezaste a vincular con la literatura? ¿Cómo empezaste a escribir en la primera adolescencia tus primeros poemas? Bueno, en primer lugar, en las casas de mis abuelos paternos, en Villahuay había cuadros, había pianos, había bibliotecas. Mi madre también era, no solo que era una mujer culta, sino que nacida y educada aquí en Concepción del Uruguay, bueno, tenía amistades con la familia Paniza, con Menúfar Paniza, que sería más o menos de su edad, por lo cual los libros de literatura estaban por ese lado. Mi madre había sido maestra en las colonias judías, y fue maestra de personajes tan notables como David Kreiselur, el fundador del diario El Día de La Plata. Fue alumno de ella en las colonias de Villa Clara. Entonces, en mi casa siempre hubo libros, siempre hubo libros, siempre hubo música, por lo cual, digamos, era como un ambiente natural, digamos, la conexión con ellos. Y así en Villahuay empezaste a escribir, a dar tus primeros pasos escribiendo, como adolescente, antes de viajar a estudiar a Santa Fe. Claro, como todo adolescente, en el secundario uno siempre tenía la posibilidad de enamorarse de alguna de las chicas del colegio, también tenía sus primeras aventuras de adolescencia, y también leía, supongamos, Daniel Elías, la obra de Daniel Elías estaba en mi casa, y estaba en mi casa dedicada, así como los libros que decía de Panissa, en mi casa había libros dedicados, con lo cual eso despertaba un poco también mi interés, porque era la familia de los mayores, digamos. Entonces, esas lecturas tenían un extra de curiosidad. Bueno, ahí empecé a borroñar, diría, los primeros intentos poéticos, y a publicar fantásticamente en el diario de la ciudad, y todas esas cosas que eran casi un Nobel, para un joven de 15, 14, 15 años. Y bueno, tuviste la posibilidad luego de ir a estudiar a la Ciudad de Santa Fe, a la Universidad Nacional del Litoral, y allí te empezaste a vincular con otros autores, a conocer otras personas también, y bueno, también empezaste a publicar, podríamos decir, más como adulto, podríamos decir, ya dado tus primeros pasos como escritor. Sí, eso fue en los años 70, que fue una experiencia muy valiosa, y fue muy valiosa por una cuestión poco dicha en la literatura entrerriana. Yo me la tuve que ver como escritor de 20 y pico de años, bueno, en los años 70, que ya sabemos cómo eran, y los años 70 en la universidad, más específicamente. Yo me la tuve que ver con la generación del 40, con Juan L., con Carlos Álvarez, con Marcelino Román, etc., etc., porque la generación del 50, la generación de, digamos, de Celera Rayán, la generación de Arnaldo Calveira, de Alfredo Beiravé, etc., etc., algunas por peronistas y otras por antiperonistas, se habían ido de la provincia, o sea que yo generación del 70, a mí la generación del 50 me faltaba. Me faltaba imprescindiblemente, porque el contacto con los maestros vivos a veces es mucho más importante que el contacto con las bibliotecas, digamos. Y en ese sentido, bueno, Santa Fe fue como la generación sustituta y tuve allí a un gran maestro como Lermo Rafael Balbi, que pertenecía a las colonias piamontesas, por lo cual hablaba perfectamente italiano. Yo comencé a recuperar el italiano de mi infancia, acá en Concepción del Uruguay. Él era profesor de literatura norteamericana, por lo cual toda la generación, la British Generation, Ginsberg, Ferlinghetti, Corzo, etc., etc., que era como la novedad de la poética de aquellos años, bueno, con Lermo y un grupo de amigos leíamos, leíamos a los poetas norteamericanos en inglés, a los franceses en francés, a los portugueses en portugués, a los italianos en italiano, para lo cual, para mí fue un gran aprendizaje, un gran aprendizaje, toda vez que yo no hice, yo no estudié literatura. Iba a los cursos del profesorado, era como que rendía libre en la facultad de Derecho mi materia y me pasaba las tardes en el Instituto del Profesorado de Literatura de Santa Fe. En el libro destacás esto de haber tenido la experiencia de tener maestros vivos, ¿no es cierto?, de aprender de los maestros en cierta forma como haciendo una aposta generacional o conviviendo con ellos, pero también haciendo cosas nuevas. Y estando en Santa Fe tuviste la posibilidad de viajar, de cruzar seguido el túnel subfluvial y de charlar y de tejer una amistad con Juan L. Ortiz. Sí, por una cuestión de edad, vamos a decirlo claramente, quizás sea el último de los poetas entrerianos que tuvo la oportunidad, no digo de hablar, sino de escuchar muy largamente a Juan L. obviamente en aquellos años en Paraná maliciosamente a la casa de Juan L. le decían la capilla, porque venían devotos, venían devotos de todo el país. Yo me cruzaba los fines de semana a su casa, donde, bueno, como él había tenido su infancia en Villaguay, eso hacía que tuviese para conmigo un afecto especial, diríamos, y tuviésemos un motivo común de conversación que era Villaguay y los recuerdos de su infancia, tanto en Mojones, Mojones Norte, que es una zona irzuta y bravía de la selva de Montiel, donde él pasa su infancia, infancia, y luego ya su primera adolescencia es en la ciudad de Villaguay. Pero a raíz de eso, digo, había un afecto especial de él hacia mí. Yo me podía quedar tardes entera en su casa mientras él hablaba con otros y yo escuchaba. Podríamos estar horas enteras en silencio él leyendo una cosa y yo leyendo otra. Tenía una picardía muy juanelesca que bastaba en esas conversaciones donde venía tanta gente para que alguien dijera, supongamos Rilke, y entonces él decía, ah, sí, sí, Rilke, sí, sí, Rilke, se paraba, iba a la biblioteca, traía un libro y comenzábamos a leer a Rilke, supongamos. Otro decía no sé qué cosa, él iba, buscaba el libro. Para evitar las conversaciones tediosas o, como diría, intelectuales sobre la poesía, bueno, ya que lo estamos mencionando, mejor leámoslo, digamos. Esa era la docencia de Juan L., un ser adorable y mágico. Él solo generaba un ambiente de cierta gracia no común. era, como diría, él solo generaba un ambiente, generaba un ambiente de cierta gracia muy especial, muy especial. Yo he conocido a dos poetas, como diría, tuitivos o angélicos, que generan y despiertan y dan como cierto amparo que han sido Juan L. y Arnaldo Calveira. Por otro lado, están los poetas que son intelectuales, que son deslumbrantes intelectualmente, pero que no generan esa corriente de espiritualidad, bueno, luego visible en su obra. Miguel, hablábamos un poco de esta experiencia en Santa Fe, también allí estando en tus años de estudiante universitario, conociste a Artemio Alicio, cuya obra ilustra Geografía de la fábula. Varias de sus obras plásticas están representadas aquí acompañando tu libro. ¿Cuál fue un poco el vínculo que te une también a Artemio Alicio? Bueno, suele suceder y es común en todos los lados y en países y culturas, que hay épocas en que la prosa es mucho más importante que la poesía. A veces al revés, la poesía es más importante que toda la prosa, pero también sucede que hay lugares o ciudades donde en algún momento determinado la plástica es más importante que la literatura. y en los años 70 en Santa Fe con la obra de Fernando Espino, con la obra de Suspiciche, pintores vivos y actuantes con muestras constantes, bueno, ahí estaba un joven, un joven, Artemio Alicio, bueno, con el cual yo estaba, vivía en el Instituto de Literatura, tenía mis conversaciones generalmente los fines de semana con Lermo, que nos pasábamos sábado y domingo cocinando la comida de los poetas, que a Lipo le gustaba el cerdo con cerveza, bueno, entonces hacíamos el cerdo con cerveza que además tenía que tener brotes de bambú y otras cosas. Entonces tomábamos esa receta, tomamos el trabajo y eso hacía que nos pasáramos el día, bueno, en fin, hablando, leyendo y cocinando inclusive. y los plásticos y la plástica santafesina de aquellos años era, decía, quizás más importante que su propia literatura, salvo Balbi, y bueno, ahí llegué a conocerlo a Artemio, yo formaba parte de la gente que estaba en una galería que se llamaba El Galpón, bastante importante, que no tenía nada que ver con los museos, digamos, el Museo Crucellas Municipal o el Rosa Galisteo que era el provincial que eran como las instituciones formales de la cultura santafesina. Yo formaba más bien de ese borde de los, en fin, de los marginales outsider y un poco más, ¿cómo diría? Contestatarios, peleadores, etcétera, etcétera. Contraculturales. Contraculturales. Lo que se llamaría el under. Era el under que era el galpón, digamos, ¿no? Pero bueno, de ahí nace mi amistad con Artemio Alicio, bueno, que luego cuando él viene entre ríos se casa, se casa con Celestia Anzalde acá, vive en esta ciudad, bueno, recuperamos una vieja amistad de los años 70 alrededor de los años 90, pero en los 70 hubo una época que todos recordaremos o muchos recordaremos en que era mejor no comunicarse con nadie, no preguntar demasiado dónde está uno, dónde está el otro, era mejor tener ciertas prudencias, por lo cual tuvimos un paréntesis obligado de esos años 70, 70 y pico con Artemio, pero digo, luego lo recuperamos acá en Concepción. De tu obra que está reunida en este libro hay varios libros, hay ocho publicaciones, hay canciones, hay fragmentos de distintos textos que no fueron publicados, bueno, hay un trabajo de recopilación muy grande y acá vos destacás en el libro que es como que cada uno de tus poemarios tuvieron como una etapa de tu vida y también tuviste como algunos intervalos de reflexión, de lectura de otros autores, de tiempo para pensar, cómo fue un poco, se fue dando esto, también hablabas de épocas de exilios, épocas de silencios, cómo te marcó las primeras publicaciones y cómo fue después ya entrar en los años 80 con otro tipo de textos y también un poco pensando lo que había pasado. Sí, hasta adquirir, como diríamos, cierta metodología, cierta continuidad, cierta profesionalidad, digamos, en el sentido de escribir como lo tengo hace, qué sé yo, los últimos 20 años donde si no estoy escribiendo poemas estoy corrigiendo, si no estoy escribiendo algún ensayo o corrigiendo y si no estoy leyendo imprescindiblemente como se debe leer a todos y a tantos, digamos, ¿no? Pero entre el primer libro, La estatura de la sed, que se publica en Castelví en el año 71, hasta el segundo libro, bueno, pasaron muchas cosas, no solo por mí, por mi vida, sino también por el país, o sea, que fueron años de silencio y años de angustia, pero también años de soledad, que para mí no fueron los más fructíferos, hoy sí, hoy prefiero y busco la soledad como una reconcentración, porque, bueno, en definitiva, también por una cuestión de edad, uno va girando en círculos y necesita reconocerse interiormente. Y llegan los años 80 y tuviste una experiencia muy interesante de viajar a España junto con otros autores, con otros escritores y un poco reflexionar sobre nuestro idioma, sobre nuestra lengua, sobre cómo hay un comentario que reflexionás que lo leí en el libro y me resultó muy interesante esto de cómo las lenguas que hablamos dejan de ser lo que eran cuando aparece algún poeta que viene a cambiarlo o a romperlo que se conocía hasta ese momento y a sumar algo que nadie había hecho hasta ese momento y bueno, que después ya no es la misma lengua. ¿Cómo viviste esa experiencia en España de viajar y de interactuar con otros escritores? Fue mi primera experiencia europea, vamos a decir, porque fue fundamentalmente española y luego un poco en París. Pero en España sí, fueron alrededor de más de un mes donde tuve la posibilidad de conocer a la flor y nata de la poesía española de aquellos años que aún sigue siendo desconocida en la Argentina. Yo tuve la posibilidad en el Instituto Iberoamericano de Cooperación de oír a Pepe Hierro, de oír a Carlos Rodríguez, de oír a Diario de una Resurrección, a Luis Rosales, premio Cervantes, los otros académicos, conocer poetas andaluces tan potentes como José María Caballero Bonal, etcétera, etcétera. Y digo conocerlos en el sentido de que esa experiencia de esa beca consistía en mesas, grandes mesas, donde nos reuníamos, leíamos, españoles y argentinos, luego se comentaba y bueno, y en eso pasaban y en eso pasaban las horas, las horas de la mañana que eran como muy organizadas, con algún café, eventualmente un chiquitito de coñac en algún corte, pero bueno, se continuaba la noche, se continuaba la noche en los bares y con Jerez, por supuesto, pero bueno, recuperar esa lengua y tener un, como diría, una experiencia tan intensa para mí fue muy significante, de hecho, diría que soy de los pocos que reparan en la poesía española contemporánea, la poesía argentina está un poco más afecta digamos a la inglesa, a la norteamericana, eventualmente a la francesa, pero lo español es como que sigue cargando con la desgracia de la leyenda negra, digamos, todo lo que es español no vale y bueno, yo pude recuperar, como diríamos, afectivamente a la lengua y eso que decías de que sí, todos recibimos la lengua en el estado en que se encuentra, es decir, hubiese sido imposible el conde de Villa Mediana, la poesía del conde de Villa Mediana si antes no hubiese estado Bóngora, digamos, y tenemos que pensar que hay lenguas que no han tenido un Góngora, no han tenido un Shakespeare, no han tenido un Dante, hay lenguas que no lo han tenido y a lo largo de los siglos eso en su literatura se nota, el español lo ha tenido y no hay por qué despreciarlo, digamos, porque, a ver, si a las ignorancias y carencias propias uno le suma el acto deliberado de excluir del ámbito de lectura no digo autores sino ya lenguas o países, bueno, es un poco triste. y volviendo aquí a Entre Ríos además del español también estás influenciado por supuesto por la cultura regional un poco guaranítica también un poco de este contexto que mencionabas de Villahuay del río Gualeguay también Claro, claro, sí, sí, a ver, hay una diferencia entre lo análogo y lo homólogo digamos, es decir, si uno leyendo Virgilio en italiano yo me daba cuenta de que había ciertas zonas, ciertos lugares, ciertos arbustos, cierta fauna, flora, geografía, etcétera que yo desconocía y debía ir a los debía ir a los diccionarios o a las enciclopedias es decir, en la propia obra de Virgilio se nota una palabra situada una palabra situada en su tierra en su tiempo bueno en su mundo y bueno me pareció me pareció que en la en la poesía o al menos en lo que yo escribía también debía hacerse presente mi tierra mi lugar lo propio no más que extrapolarme hacia teorías o hitmos o escuelas foráñas quizás importantes prestigiosas etcétera etcétera era mejor hacerme de mi propio instrumento de mi propia habla que es una creación colectiva no es una creación personal absolutamente es una creación colectiva pero esa creación colectiva para nosotros los enterrianos y para los enterrianos del interior como es la selva de Villahuay y la selva de Montiel eso tiene una fuerte influencia guaranítica yo llegué a escuchar en las hablas rurales el bilingüismo criollo guaraní digamos hasta ahí hasta ahí llegaban como llegan también bueno una serie de mitos una serie de cuentos una serie de leyendas que pertenecen al al cosmos guaranítico es decir a ver de Villahuay hacia el norte porque ahí están los mojones mojones norte y mojones sur porque era mojones norte mojones hacia el norte eran el imperio jesuítico y mojones hacia el sur era el cabildo de santa fe entonces entre ríos estaba dividida digamos de Villahuay hacia el sur era el cabildo de santa fe y de Villahuay hacia el norte era el cosmos guaranítico cuando se repartían las tierras de entre ríos en santa fe ponían dos leguas sobre el paraná con fondo en el uruguay esas eran las pequeñas suertes de estancias digamos que repartían en la época del virreinato y un poco antes pero la zona esa zona del centro esa zona del centro quedó influida así que yo tengo bueno tengo tengo por la lengua guaraní que además es una es un tesoro inconmensurable que nosotros tenemos acá nosotros hemos valorado siempre a las civilizaciones constructoras aztecas mayas incas etcétera etcétera pero nunca hemos valorado civilizaciones que hayan tenido una lengua y una religión tan compleja y tan maravillosa como la guaranítica el guaraní es una es una lengua poliaglutinante puede juntar en una palabra seis o siete tiene sistemas de construcciones complejísimos y además profundamente poéticos el hecho de hacer etimológicas de palabras de palabras guaraníes ya estar descubriendo una metáfora y si uno lo hace mal como lo hago yo generalmente en definitiva ese error queda como un descubrimiento propio Miguel y además de vincularte con la geografía con la flora con la fauna de nuestra provincia del centro entrerriano te vinculaste también con el mundo del folclore y aquí en el libro en geografía de la fábula también está reunida parte de los textos que son canciones que también escribiste cómo fue un poco tejer amistad y vincularte con los folcloristas con los autores del folclore entrerriano bueno en primer lugar con Rubén Martínez y con Linares Cardoso también me unía a una de esas cosas de las viejas familias entrerrianas porque un tío mío que era concertista de guitarra Jacinto Federic le dejó a su muerte a Linares que era un joven estudiante de guitarra en Paraná le dejó una inmensa colección de partituras de guitarra cuando las partituras de guitarra eran muy pero muy escasas bueno eso para Rubén para Linares una cosa que la recordaba siempre que hacía también que tengamos un cariño y un afecto especial de él hacia mí en virtud de eso además Rubén Martínez era un hombre muy culto doblemente culto en el sentido de que no solo era un pedagogo no solo era un buen dibujante no solo era un amante del dibujo de Corot por ejemplo sino que también por tener una madre guaraní y venir del norte entrerriano bueno tenía leyendas desde de su infancia cuentos los aconteceres anécdotas y las enseñanzas de esa madre guaraní que para mí fueron diálogos imprescindibles de la misma manera que el conocimiento que he tenido personal que tengo y mantengo todavía con Víctor Velázquez o con Jorge Méndez para mí ha sido importante en mi formación porque yo no creo y esto lo hablábamos con Linares no hay una diferencia entre lo popular y lo oculto lo terrible es lo vulgar que es enemigo de lo popular y es enemigo de lo oculto por lo cual las tesituras de los cantores populares que tienen una cultura mucho mayor que la nuestra que puede ser una cultura de libros y de universidades es muy valiosa y muy contribuyente de hecho por ejemplo Caballero Bonal por decir un poeta español importante y trascendente es un gran flamencólogo con un profundo conocimiento de la música de su Andalucía natal en nosotros pareciera que son como mundos diferentes y no yo he aprendido he aprendido y he gozado y me he beneficiado de creer en eso que lo popular y lo oculto son lo mismo tienen la misma elegancia la misma frescura la misma creatividad el mismo don aire digamos no así lo vulgar digamos Miguel ¿cómo fue un poco el trabajo de toda esta recopilación de tu obra y el trabajo editorial ¿no es cierto? con Sergio Delgado que fue quien dirigió la compilación de tu obra a través de la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos bueno cuando cuando nace la idea y ya la la propuesta de armar la obra reunida lo primero que hago porque yo ya venía trabajando con Eduner en otros en otros libros lo primero que hice fue poner a disposición todos los los archivos los cientos de carpetas y cajas y y papeles porque yo sabía que había mucho mucho inédito y entonces es allí donde Guillermo Mondejar sobre todo Guillermo Mondejar se toma el el inmenso ciclope yo diría este trabajo de ir seleccionando entre lo inédito lo que consideraba publicable y sobre todo ir armando como diría la la trayectoria ¿no? en geografía de la fábula comienza con el último libro y termina con el primero o sea esa es una ordenación normalmente inversa que creo que es bastante como diría favorable al lector digamos ¿no? porque le facilita que entre quizás a lo mejor que es lo último y no tener que ir a ver aquellos pequeños y primeros balbuceos poéticos digamos ¿no? pero ese es un gran trabajo es un gran trabajo que se tomó Guillermo Guillermo Mondejar bueno como eran textos textos inéditos textos que yo tenía no digo olvidados porque de alguna manera estaban estaban colectados y mantenidos en carpetas pero sí que ya me quedaban emocionalmente lejos intelectualmente lejos bueno armar armar todo eso fue obra fue obra de la fue obra de la universidad ¿no? tan es así que cuando se me ofreció la posibilidad de un corrector dije sí porque donde yo tenga que corregir una concordancia de sustantivos y adjetivos voy a terminar cambiando los dos y va a ser un desastre digamos ¿no? uno cree siempre que 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 los poemas son corregibles y llega un momento que son incorregibles la única manera de corregir un poema es escribir otro y si es posible mejor y hablando de poemas hay un poema que surgió en el en pleno fragor de la edición del libro no sé si nos querés compartir alguna lectura de ah sí sí hablábamos hablábamos con Sergio normalmente mientras se iba armando esto hablábamos con Sergio sobre todo en los años del primer año de la pandemia hablábamos con Sergio por Whatsapp él en París y yo acá en Villaguay y él tenía tenía un mirlo tenía un mirlo que le que le cantaba en su ventana y yo no tenía absolutamente nada este acá 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 en Villaguay este por lo cual este digamos ya el mirlo pasó a ser un personaje más en nuestras conversaciones y de repente aparece 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 un aparece un puma aparece un puma aparece un puma en las noticias digamos ¿no? que creemos este extinto pero un animal paradigmático no solo paradigmático sino que también es un animal totémico ¿no? para los para los charrúas las dos estrellas inmensas que son alfa y beta de jaguar que están al lado de la cruz del sur son los ojos de un puma ¿no? que era que era bueno animal o sea digo totémico sagrado sagrado para ellos y entonces escribí el escribí ese poema que a Sergio Sergio quiso que formase parte del que formase parte del libro que bueno matar un puma se acercó como recién recordado del secreto sueño de sus reinos las páginas de un concierto de poemas la sensación terror de un gurí entre palmerales o esas fragancias a destiempo con que los resucitados de tanto en tanto hilan sus apariciones entre riachos orillas de colinas y de cielos en estas crueles y extranjeras cercanías criatura hermosa sigilosa y simétrica cruzó campos de arrozales descifrando laberintos de taipas y de tiempos y toda de ojos ante extrañas geometrías de gentes y de vidrios recién venidos pudo ver redes caer sobre su sombra y oír el aullido acoro de criaturas humanas más mortales que él que solo es un puma viñetos de exilados de otras hambres y otros crímenes lo mataron a tiros en un páramos sin colibríes ni sentido que no quiero nombrar para no maldecirlo ahora es él quien velará por ellos hasta el día en que decida reintentar su bienvenida solo en campos de desmemoriados no se sabe que matar un puma es como matarse a sí mismos y volviendo a Villahuay aprovechando de esta posibilidad que nos da el poema además de tu trabajo como escritor como autor como poeta de tu labor artística en la escritura también tenés una faceta que es la de editor es decir en este caso hablábamos un poco de cómo fue el trabajo de la edición en Eduner y bueno el trabajo que les tocó hacer a los editores trabajando compartiendo toda la recopilación de tu obra pero vos Miguel allí en Villahuay estás al frente de una publicación de una colección que se llama Villahuay y los nuestros y donde se va rescatando diferentes tipos de publicaciones editándolas en libro para rescatar obras literarias y textos históricos que tienen que ver con Villahuay y su identidad sí esto comenzó comenzó de un modo más o menos mágico cuando aparece en Cangas de Narcea en Asturias en la bardilla de una vieja casa familiar y solariega aparece un gran baúl con una cantidad de papeles y entre esos papeles unas carpetas manuscritas donde se hablaba de un lugar casi mágico la gente creía los que lo encuentran creen que todo eso era fruto de la imaginación de ese autor hasta que dan por internet dan concierto de que Villahuay era un lugar real y resucitan estos textos de Venancio García Pérez un médico del siglo XIX recibido en Santiago de Compostela perfeccionado en Madrid donde se casa y se viene por eso de los espíritus aventureros y románticos diría del siglo XIX se viene al sur del mundo y dentro del sur del mundo al medio de una selva todavía irsuta y peligrosa como era la selva de Montiel ese Venancio García Pereira es digamos el precedente de lo que llamaríamos la literatura costumbrista argentina es un antecedente valiosísimo porque era un hombre no solo culto sino muy bien formado un hombre que hablaba tres idiomas entonces entonces con el ayuntamiento de Gijón que es a donde pertenece Cangas de Narceas estuvimos en contacto con Juaco Álvarez que era el descubridor del texto y que además con cierto parentesco con el personaje autor que vino a Villaguay recorrimos los lugares que él nombraba este Venancio García Pereira era muy afecto digamos al interior al país interior este a los al río al campo a la selva a los bailes a las estancias y bueno este digamos con una mirada diría un poco ácida respecto a la burguesía comercial villaguayense un personaje valiosísimo digamos ¿no? bueno empezamos editando con Gijón esas esas historias de de Villaguay desconocidas para todos Venancio García Pereira como médico fue el primer creador de un hospital de caridad juntó a las señoras ricas y bien vestidas de la ciudad y las puso a trabajar en una cosa que llamaba hospital de caridad poner la plata y el tiempo en favor de los de los desvalidos y pobres ¿no? a principios del siglo XX luego de eso con el intendente entonces Adrián Fuerte nos dimos a la tarea de armar una colección con otros textos que yo conocía que estaban un poco perdidos o inéditos por ejemplo como ese marroncito de Juan Carlos Alsina que es una de las pocas fábulas de la literatura entereana porque si bien existe cierta novelística que es la menos conocida una cuentística valiosa como la de Manauta y tantos otros pero sobre todo una poesía pero la fábula la fábula en tanto género más bien que no existe bueno hicimos una fábula de Juan Carlos Alsina y así fuimos continuando con otra serie de textos recuperando personajes señeros y con una gran amplitud que da el tiempo digamos hemos publicado el pensamiento de Juan Emiliano Carulla Juan Emiliano Carulla es muy estudiado fuera del país pertenece a ese nacionalismo criollo que no era el nacionalismo argentino no era el nacionalismo bueno ya con ciertas influencias del fascismo o del nazismo era la reacción aquella primera reacción criolla vamos a decir ante la inmensa inmigración de principio de siglo Juan Emiliano Carulla fue discípulo era legión de honor de la república francesa porque participó en las dos guerras mundiales como médica a favor de de Francia por lo cual tenía digamos mucho conocimiento no solo del francés sino de autores franceses Malraux inclusive etcétera etcétera que bueno estaba perdido ahí hicimos una colección de sus escritos hicimos una una inmensa entrevista una larga entrevista suprimiendo luego las preguntas para que Víctor Velázquez contara su vida que más bueno hicimos algo sobre la pintura regional con Volga Blanc y terminamos ese primero ciclo con un máximo y mágico número 10 que es la obra de Alberto Hrishunov donde reunimos una cantidad de artículos dispersos Hrishunov debe tener miles y miles de artículos dispersos en revistas algunas conocidas otras otras menos conocidas algunas de circulación nacional otras de circulación un poco más más privada sobre todo las vinculadas a las instituciones judías etcétera ¿no? y bueno donde se revela el gran pensador que era Hrishunov hicimos ese trabajo con una con una inmensa y valiosa trabajo de recuperación hecho por Alfonsina Coban y bueno quien hace la introducción y el estudio y bueno ya tengo entendido que Eduner ya se está ocupando en la edición de la obra de este entrerriano vamos a decir tan de mundo como fue Alberto Hrishunov Miguel volviendo a tu obra a tu obra poética que está reunida en Geografía de la fábula hablábamos de los 70 de los 80 vos seguiste escribiendo en los 90 incluso la última obra que lleva el mismo nombre que es Geografía de la fábula es una obra que fue premiada con el segundo premio por el Fondo Nacional de las Artes en Poesía y que estaba inédita que no se había publicado ¿qué cosas te motivan actualmente y por qué seguís escribiendo? porque es algo que seguís haciendo es decir tenés poesías de diferentes etapas de tu vida y poesías que están hablando interpelando y emocionando sobre cosas que ocurren actualmente sí bueno nunca a ver nunca intenté una lírica desenfrenada digamos de un yo real contando cosas subjetivas y personales que bueno que es una corriente bastante extendida diría hoy siempre me interesó digamos un tipo de escritura donde hay una especie de mezcla entre la épica y la lírica digamos es decir una poesía donde siempre se están hablando de cosas y de sucesos bueno de alguna importancia más social que lo que podrían ser mis propios sentimientos penas tristezas etcétera 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 ¿no? como el mundo que te rodea podríamos decir sí, sí yo me interesa me interesa el mundo el mundo que el mundo que me rodea y bueno y las criaturas ¿no? todas las todas las desvalidas criaturas que nos que nos que nos acompañan ¿no? es uno de los últimos poemas que creo que llegó a incluirse acá es el de perro de andén el perro de los andenes el perro el perro de las terminales de ovni de las estaciones de trenes los perros solos los perros sin dueños los perros abandonados que están esperando una criatura ¿no? esperan y esperan y esperan una criatura que no llegará nunca bueno la falta la falta la falta de esa falta de piedad ¿no? dentro de las urgencias los viajes los transbordos bueno todas esas cosas me siguen llamando la me siguen llamando la la atención y son las que más me son las que más me me conmueven ¿no? no sé escribir o tengo demasiado pudor para hablar de cosas personales sentimientos personales te quiero mucho me voy a morir pronto bueno todas esas cosas las dejo de lado así como te conmovió la mirada de una niña frente a la guerra sí 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 bueno ese es un poema que ese es un poema que está escrito con uno de los como diría de los recursos de la lengua más denostados y más vilipendiados diría como es la tautología nadie se anima a escribir tautología nadie le gusta decir tautología bueno Niña del desierto es un poema que está trabajado fundamentalmente sobre la imagen de la tautología ¿no? una niña es una niña y una niña parada en el desierto es una niña parada en el desierto bueno que también surge de una cosa absolutamente contemporánea y y es un poema que sigue vigente ¿no? porque si bien es cierto que eso empezó el poema está fechado en el 2003 ese es un reloj interno yo saco 2003 y pongo 2022 y es lo mismo hay una niña parada en el desierto viendo la guerra el crimen la destrucción la desaparición de un futuro bueno y bueno y que tiene un final que obviamente no estaba no estaba ni siquiera pensado al principio ¿no? una niña parada en el desierto y una niña parada en el desierto es suficiente testigo de su mirada ¿no? es decir la poesía acompaña al hombre desde hace miles de años ¿no? quizás los primeros los primeros aullidos ya fueron sonoros digamos ¿no? te agradecemos mucho Miguel por haber compartido este episodio con nosotros esta hermosa charla y bueno vamos a seguir de cerca tus pasos y las nuevas novedades que vaya habiendo en torno a este libro y a las presentaciones muchas gracias Miguel gracias a ustedes el agradecido soy yo y les quería compartir un poema de Miguel Ángel Federic que integra esta obra poética reunida en geografía de la fábula que se llama pacto del vencedor y que dice así dame murallas torres almenas muros de tu extrañamiento cúspides de tu exilio te devolveré acequias jardines comunión de la primicia retoños de la espuma dame fronteras precipicios talud de los temores bandos de la hondura te devolveré estrellas colibríes cálices del deseo victorias de la altura y además de geografía de la fábula esta obra publicada por la editorial de la universidad nacional de entre ríos eduner les queríamos compartir otros dos textos estos dos libros que les queremos recomendar que son parte del trabajo de Miguel Ángel Federic como editor allí en la ciudad de Villahuay y que integra la colección Villahuay y los nuestros en este caso el primer libro es al Villahuay y otros poemas de Juan L. Ortiz que integra esta colección y que tiene textos de Luis Alberto Salvareza escritor uruguayense y por otra parte el libro Alberto Gertchunov periodista crítico y pensador también que integra la misma colección y que contiene textos de Alfonsina Coan esperamos que hayan disfrutado de este episodio y nos encontramos en el próximo y nos encontramos en el próximo ¡Gracias!